Música León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, sirviendo a cosas las que navegamos y las volamos Y los fríos decen, ya te estronamos las vacas, y sin Yolanda me voy a empezar Con el víctor rosa, plumeta de guac, esa cintura vale 30K No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y fe Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, no su cocaín Me gusta el ambo, pero es el merced Ese es muy bello y se deja querer Le gusta de a cien, quiere mi cartier Oh, 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 oh Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Más caras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Maca bélico sonando, las güeras bailando con bitch malambre Pobre encapochada bélica, no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, pura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh 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 oh, ah 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 ¡Gracias! Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Patek Philippe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cena lo amo y voy también Y las champañitas saben bien Así nomás con Pauvisa Hasta argentino viejillo ¡Ya! Pura doble P Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Patek Philippe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cena lo amo y voy también Y las champañitas saben bien Y ya nos verán pistear Y ya nos verán pistear ¡Guerra la verga, viejillo! ¡Una doble P ¡Gay! ¡Guerra la verga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. México en la casa. Y tú ya traes nuevo ganado. Pasa tips, porque eres experto olvidando. Llama, please. ¿Qué hay que hacer pa' irlo anotando? 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 Hoy las mujeres traigan a la cuenta Una botellita de esta por champaña, coroné la vuelta Y una de nueve tiros, cargo una vereta Siempre me miré tranquilo y al negocio Siempre le metí los quelos Ando trabajando, me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo vergazo en la escalera No van a poder tomarme aunque quisieran Olé pa' los placas y es nomás para empezar Una guacamole transitando en la ciudad Tombada y cortita y la edad del 602 Carnalito chelano se raja el chabalón Por hacer edad y pa' detonar Armas largas trae 4, 5 y más Sin miedo a la acción Se prende en calor Derechito chueco, dinero es dinero y ya Los gasto y los gano y no me pesa pa' pichar Si bateo les gano y si picho les gano más Y si se preguntan de quien hablo Pues ahí va Rablito mi fam Se puso a tomar Junto a su carnal Y pa' mi viejón Que en el cielo esta Protección me da Y no me pesa viejones Mucho menos mañana Puro Junior H Sonora, Chihuahua, la Angelina que más da Donde el viejo llega tiene amigos de verdad Una tercia de reinas que se usa pa' ganar Mi mujer, mi niña y mi madre no ha de faltar Suerte a la de esta Bendición de más El cielo me cae También hay traición Y eso no es lo peor Pero que más da Championo en esclava deportivo el Rolex van Corridos, tumbados y un convoy pesado atrás Tocan mi corrido y me dan ganas de tomar Y la tarta moda que esta presta pa' sonar Todo privadón Compas de a montón Vinotecatón Calume mandón Hay de lo mejor Para el levantón Que me da Toda al levantón Sonora, en la Convento en la Pierro, primo, bájese ya del Zurito, compa junior, compa peso, dice Primo, bájese ya del Zurito, ya se chingó mucho, se fue el veto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no venga miedo Viejo es pa' que ya no tiembla el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que gelar Escucha el radio, vierme a pa' y en cuanto deje de tronar, pegamos rugas Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el cien Los delastas me vocearon fuertemente y que todos no se asusten, la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Cuanto quiere pa' que me quite ese cierco, ya que el huevo saque feria del perico, ya se nos va por ahí No me pesa pa' pensarles a sus ratas desechables con la roca Que cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo lo ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento y no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y que justo se pasamos de los dedos, no mames y le doy power, nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Un poco coche, un poco reje, un poco reje Así nomás, el perro se fue Te compré las flores más bonitas en el andro Traigo una cuarenta por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra Para que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados con Pagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Ya, ya, ya Así nomás Así nomás Así nomás Pagabito Un líder pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Vivo y estando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ha traído la lista negra Para que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Y los radio suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa Ya te va, mi hija Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro Puro, eslabón armado A las plebitas Chao No soy un vato Que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Un pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin tu vida Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me 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 gusta Que detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, mando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre te cuida y mi gorrita te le va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Guajo vergüenza balón y se le extraña Este pues nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Quero doble pedazo Quero Junior H viejo Gordo y sazón Como el de aquellos botones Que pa' la fin y quieran ser y doy ante brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuide, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me ven a de uno pues vengo de uno Siempre amagiados pues no somos culos Bajo perfil el chaval o ni se le extraña Honra y ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no así es esto Ay, 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 ay La ley de la atracción me da lo que le pido Me miro cabrón, me miro cabrón, muy desubida No existe nada que me lo impida Porque me va guiando mi Dios En las malas camas tiré la toalla Ya me estoy mal en esto, se batalla Poco a poco se construye la muralla Para todos sale el sol Piensan que está muy pelada Hoy tengo todo y empecé sin nada Fueron pocos los que me confiaban Hoy soy el mismo, usted cambió Y me gusta Esta vida sí que se disfruta Con los cleves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relaja Nos jalamos para un buen ancho Pura luminos las que destapen Y al VIP lo tengo a reventar De morrita viejo Muy bien jalados compadre Y arriba la bandera Así nomás mi compa Nata Y pa' que sepan Cómo es el rollo Tengo a mi gente que nunca me falla Y sé que por mí mueren en la raya Estoy morro pero doy la talla De edad no se mide pa' progresar Y como es arriba, es abajo Por debajo sus collares Me paso por a moda Dejen sus mentiras Lo que se ocupa es mentalidad Y me gusta Esta vida sí que se disfruta Con los cleves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca, relaja Nos jalamos para un buen ancho Pura luminos las que destapen Y al VIP lo tengo a reventar De morrita viejo Y sin andar alucinando compadre ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.